hoy en el hoy un nuevo vídeo tutorial en el cual te voy a enseñar a cómo hacer una armadura de pues para caballo de cuero pero tintada de azul bueno bastante fácil y bien sencillo primeramente tienes que conseguir una armadura de cuero que normalmente los consigues en dungeons cualquier tipo de armadura y en lo siguiente es un tinte azul lo cual el tinta azul pues se viene de la flor déjame ponerle azul mejor porque vienen de la orquídea azul de la orquídea azul es de donde viene el tinte azul vale y bueno pues primeramente ya que tengas estos dos en la armadura de cuero para caballo y también ya que tengas el tinte azul vienes a tu mesa de crafteo y vas a poner en cualquier punto de los nueve cuadritos que tú desees igual la tinta en cualquier punto de los nueve cuadritos que tú desees y te va a salir la armadura de cuero teñida vale después de eso vas a donde está tu caballo se la pones se pones la armadura y tu caballo pues se va a ver de esa manera mira se mira bonito la verdad sinceramente se mira bien con la armadura de cuero para caballo vale míralo 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 como voltea así que si te gustó el vídeo pues dale like comparte y suscríbete y apóyame en esa manera vale gracias por ver el vídeo